Me contó un amigo que tenemos en común que tenés una pasión muy grande por los caballos. No sé si es verdad. ¿Tenés caballos o no le das peor? Ah, sí, tenés ahí en España. Tengo caballos, me gustan mucho. Es mi gran pasión. Tengo nueve caballos en casa y bueno, cuando estoy en casa... ¿Te gusta andar, te gusta mirarlos? Estoy, tengo mi pequeñita yeguada, tengo caballos, creo caballos españoles. Y bueno, no tengo mucho tiempo. Ya vas a tener, tranquilo. Algún día cuando crezcas y vienes un lindo deporte vas a tener tiempo. Es una afición que necesita mucha dedicación, que hay que estar muy encima de los animales. Son animales muy delicados, que necesitan estar 24 horas con mucho cuidado y bueno, es mi gran pasión. Y ahora cuando tengo apenas tiempo libre, lo paso con ellos. Y para, ¿el polo te gusta? Más o menos. Jugué a polo con un conocido, un amigo argentino. No, Santi se llama. Sí. En Dubái y el año pasado gané Dubái y me quedé un par de días por allí y tuve la suerte de jugar a polo. Bueno, mañana, mañana viernes que vos vas a competir acá y Diego Ollarman va a competir, va a venir el señor Cambiaso a ver el partido, que es el mejor jugador de polo del mundo en los últimos 10 años. Así que ya que sos un fanático me encantaría presentártelo porque es un gran amante del tenis, seguramente te conoces, amigo de muchos tenistas. Y mañana va a venir a ver los partidos, le voy a decir que te venga a ver a vos, o sea, me imagino que va a ser un privilegio. Claro, yo encantado de conocerle, tuve el placer de jugar a polo, me parece un deporte dificilísimo. Increíble. No le podía pegar a la bola, así aún, pero de revés, era imposible. Sí, sí, sí. Prácticamente imposible. Quédate el hombro así, directo. Y bueno, les admiro mucho y estaría encantado de conocerle. Bueno, gracias Roberto. Obviamente para usar de gol, Roberto Bautista, uno de los mejores jugadores de España y del mundo y te deseamos lo mejor y que este año termines y que te cases y seas muy feliz. Muchas gracias.